Música Bienvenidos, siempre nos gusta comenzar la entrevista pidiéndole al entrevistado que se presente y que nos cuente sus primeros pasos, sus primeros estudios su acercamiento al campo de la salud y cuál era el contexto social y político en que se dio ese proceso de acercamiento al campo de la salud Bueno, lo primero es, como saben, yo soy nacido en Uruguay nací hace 61 años en Uruguay viví 10 años en Uruguay y me trasladé a Cuba con mis padres, era un niño allí hice todos mis estudios secundarios tres universitarios y universitarios y mi carrera fue licenciatura en matemática de modo que en el año 1975, aproximadamente, 75, finales de 75 terminé mi carrera de matemática con ese grado de licenciatura y entonces en Cuba, en aquel momento, y aún hoy hay una ley que establece que todo ingresado universitario tiene que trabajar dos años en aquel sitio donde sea destinado y para hacer la tarea que le indique y eso es una obligación en aquel momento, pues, era una cuestión de azar a dónde ibas a entrar podía ser tener mucha mala suerte y que te enviaran a dar clases de geometría escleridiana a chiquillos de 18 años en una provincia o tener mucha suerte, como fue mi caso que me ubicaron en el Ministerio de Salud Pública que, de paso, estaba erradicado, y sí, erradicado el edificio en el mismísimo centro, en el corazón de la ciudad de La Habana y allí radicaba la Dirección Nacional de Estadística cuyo director era Francisco Roja Ochoa en aquel momento hablo del año 1975 y él, bueno, en la Dirección Nacional de Estadística había algunos estadísticos yo había hecho la especialidad de estadística dentro de la carrera de matemática en aquellos años había tres opciones una era la estadística, cuatro una era la estadística, era la que yo había elegido y aunque el título era el mismo para todos en aquella época, licenciado en matemática yo estaba especializado en estadística y entonces fui a parar, repito a la Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Salud Pública ya en aquel momento el doctor Roja Ochoa venía concibiendo una institución que cuando yo miraba el nombre de esta institución en que nos encontramos me acordaba con nostalgia de aquella institución que se llamó Instituto de Desarrollo de la Salud entonces, todos los que estaban una parte de los que estábamos en el Ministerio de Salud Pública en la Dirección Nacional de Estadística los que no estábamos vinculados directamente a las estadísticas vitales y los registros de las estadísticas vitales que estábamos llamados a pasar a ese instituto como efectivamente ocurrió cuando el instituto se funda en el año 77, 1977 se crea un instituto una cosa bastante voluminosa tenía 400, 500 trabajadores y un grupo importante de investigadores y particularmente de estadísticos entre los cuales estaba yo de matemáticos ahí yo voy a ver como 10 o 12 matemáticos da una idea, creo, de ese hecho de varias cosas una de ellas de la magnitud del Instituto de Desarrollo de la Salud y otra de la vocación que desde los comienzos de esa institución en general del espíritu de la salud pública cubana de incorporar personas de otras disciplinas y particularmente del mundo de la matemática eso marcó una pauta allí se hizo la primera maestría de salud pública de Cuba bueno, la primera maestría que se hizo en Cuba que era de salud pública y que creo que era la tercera o la cuarta de América en aquel momento existía la de Chile existía, creo que había una en México y otra en Costa Rica o algo por el estilo no sé exactamente el detalle pero bueno de modo que en el Instituto de Desarrollo de la Salud se formalizó la maestría de salud pública de la que yo fui profesor y muchos colegas de esa época fuimos profesores que en una primera etapa pues tuvo una enorme presencia sobre todo de españoles también aparecían algunos compañeros de América Latina pero menos en esa mayoría eran españoles que tuvimos la oportunidad de incidir en aquel tiempo en la formación de una cohorte de saludistas españoles que luego regresaron a España y ocuparon en las distintas comunidades pues posiciones relativamente importantes en torno a lo que en aquel momento era la Ley Nacional de Sanidad o la Ley de Sanidad no sé si era nacional o como se llamaba en España eran impulsores de esa ley que fue muy avanzada y gestores también de la ley pero bueno eso es en relación con la maestría volviendo a tu pregunta más puntual que tiene que ver con mi formación yo el profesor Rocho y el espíritu que había en aquel momento en la institución era un espíritu muy abierto en el sentido de promover toda forma de formación especializada de personal eso ocurría en todo el país realmente yo pertenezco a una generación donde todos nosotros dicho entre comillas pues nos fuimos a formar a distintos lugares del mundo pero particularmente el Instituto de Salud de la Salud y Rojas muy especialmente que fue una figura crucial en todo ese proceso promovió que hiciéramos estas formaciones yo fui muy privilegiado junto con otros la primera expresión que tuve era bastante incluso extraña para aquellos momentos de Cuba que fue ir a Estados Unidos también me dieron conseguió una beca de la Organización Panamericana de la Salud para estudiar inglés y de inmediato pues hacer cursos de posgrado en una universidad importante la Universidad de Michigan una de las dos de University of Michigan porque hay otra que es Michigan la Universidad la más famosa que era la Universidad de Michigan y que era sobre todo famosa el Instituto para la Investigación Social Institute for Social Research que es en materia de formación de personas en muestreo particularmente en sampling o sea había un sampling program for forensic testicians o sea un programa de muestreo para estadísticos extranjeros que fue el que yo cursé eso fue en el año 77 y casi dos años después casi enseguida terminando yo mi servicio social tuve esa experiencia y en el año 1979 inicié el doctorado que todos lo hacíamos en algún país con desarrollo en la esfera de que se trata a mí me tocó Chocoslovaquia en aquel momento existía un país que se llamaba así hasta dividido la República Checa en la eslovaca pero bueno en el tiempo la Chocoslovaquia y la Universidad de Carolina en Praga hice yo mi doctorado que terminé tres años después en el año 1982 a partir de entonces yo decía ayer conversando con los alumnos o sea en realidad es relativamente un poco importante de que te graduaste en las sociedades más pragmáticas eso carece casi de importancia lamentablemente en sociedades más tradicionalistas no sé cómo llamarle posiblemente Argentina esté en ese caso yo no lo sé Cuba seguro que está en el caso España también pues te dice en esta plaza es para un ingeniero y ahí hay que decir un ingeniero en puente yo la experiencia que tengo en países más prácticos es que no es la plaza para un ingeniero en puente es una tarea que pueda asumir un tipo que sepa hacer puente aunque él haya terminado una carrera en botánica es que les importa poco porque si yo demuestro que se hace puente en Estados Unidos no me encontrara mi punto de modo que pienso que en definitiva cada profesional es lo que ha hecho lo que ha sido lo que ha sido su vida lo que es que se graduó entonces yo me gradué en matemática pero a partir de 1982 que terminé mi primer doctorado en matemática fue el título el doctor en ciencias matemáticas en realidad empecé cada vez más a dejar de ser un matemático para empezar a ser cada vez más un epidemiólogo y un salubrista con formación matemática porque yo no me arrepiento ni me proverso ni todo lo contrario estoy encantado de tener esa formación y hago uso de ella cotidianamente pero no soy ya exactamente un matemático eso para un matemático podría ser más confuso de entender pero yo podría decirlo rápidamente cuando salimos de la carrera salimos con un montón de teoremas en la cabeza cuando terminamos un doctorado en una universidad en un departamento de estadística y probabilidades como de la universidad de Carolina pues lo mismo cuando yo llegué ahí me dijeron tu tesis tiene que tener teoremas eso es lo que se espera de ti y que después yo sepa teoremas novedosos no lo puede se publique en una revista de matemática y bueno eso había que hacerlo y eso lo dice una vez que terminé eso pues cada vez pues menos cada vez nos interesábamos más en cómo explicar naturalmente estos conocimientos sobre todo cómo conseguir un nivel alto de interlocución con el personal más orientado en las cuestiones médicas particularmente los médicos los clínicos los médicos que trabajaban en el ámbito de la salud pública y por extensión pues desde luego todos los otros profesionales enfermeras técnicos en salud etc. de modo que al regresar en 1982 al Instituto de Desarrollo de la Salud trabajé como ya siendo doctor y un tiempo después ya para ir rápidamente en esto que podría ser lo menos atractivo que en mi circuito profesional yo pasé a trabajar en la vicerrectoría de investigaciones del Instituto Superior de Ciencias Médicas como se llamaba en aquel tiempo lo que hoy se llama Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en aquel tiempo el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana esto de Instituto Superior creo que puede ser una pincelada de interés para potenciar personas que quieran algún día escuchar estas palabras debo decirlo de decir en realidad ese nombre y esa estructura era una cosa que se llamaba Instituto Superior de Ciencias Médicas que depende del Ministerio de Salud Pública era una denominación y una estructura que respondía a cierto mimetismo hacia la Unión Soviética era una terminología una nomenclatura soviética que fue adoptada no solo para el Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Cultura pues tenía el Instituto Superior de Arte y así eso ocurre con tantas otras cosas que permanecieron durante muchos años llegó tiempo cambiarlo pero en este momento ya hace un tiempo se ha hecho ese cambio por eso ahora se llama Universidad de Ciencias Médicas de La Habana cuando yo hice el doctorado mi primer doctorado este que está aquí cuando me lo homologan en Cuba le llamaban candidato doctor ese era el nombre que tenía era el equivalente del PhD un buen ejemplo de una cosa bastante absurda porque esa traducción al castellano de pronto ridiculizaba la propia condición de candidato pero bueno era parte del mimetismo eso ya no se desde luego también se enmendó oportunamente se dejó de hablar de candidato doctor y es un doctor en ciencias ranales en este caso en ciencias matemáticas después hice un segundo doctorado porque después me dediqué a la salud pública que ya se ha hecho un doctorado en salud pública que bueno era como una especie deuda profesional que tenía a cero etc y eso es básicamente después de la universidad estuve unos años en la universidad en la vicerrectoría de investigación en la universidad de ciencias medias en los últimos años fui atraído por una cosa que hoy me viene muy muy magnetizado y muy fascinado realmente que es el mundo de internet el mundo de internet y su impacto en la salud pública sus connotaciones positivas y negativas sus conos de luz sus conos de sombra y sus luces sobre la salud pública de modo que trabajo desde hace ya 6 o 7 años en el centro nacional de información de ciencias médicas que es una institución que se ocupa de proveer información a todo el sistema de la salud particularmente de la que ofrece los servicios de internet para todos saben que en Cuba hay un sistema de salud único piramidal de cobertura universal gratuito etcétera entonces tiene sentido decir esta es la institución que provee información a todos los profesionales de la salud porque no hay otros son todos son del sistema nacional de salud que se rige que cubre los destinos de todo el trabajo de salud pública en Cuba en fin y estoy trabajando en eso y para terminar en todos esos años eso no lo dije porque porque es válido para todos esos años desde que entré en la dirección nacional de estadística hasta hoy he trabajado en la escuela nacional de salud pública que es una institución que también han cambiado de nombre en algún momento se llamó facultad de salud pública hoy se llama escuela nacional de salud pública Carlos Finlay en honor a un insigne investigador cubano que nadie de nosotros duda que debería haber merecido el premio Nobel pero que fue escamoteado a principios de siglo incluso su propia conquista científica más importante que fue la identificación del mosquito como el vector responsable de la transmisión de la fiebre amarilla y también del dengue pues bueno ese descubrimiento durante mucho tiempo que también se trató de atribuir a un científico norteamericano Carlos Finlay es el nombre que lleva a la escuela en honor a este investigador extraordinario que yo creo que es insuficientemente conocido porque muchas veces se remite todo lo que él hizo a ese descubrimiento sin embargo fue un pensador muy fecundo con mucha preeminencia incluso en universidades importantes europeas y norteamericanas y que en rigor fue sobre todo un salubrista no era un tipo un entomólogo era un salubrista y descubre esto desde su vocación salubrista porque en aquel tiempo la fiebre amarilla era simplemente un elemento desbastador de estos países del mundo tropical en Cuba en Centroamérica de modo que he trabajado en todos esos años en nuestra escuela de salud pública por la cual yo tengo un vínculo afectivo profundo y un compromiso de todo tipo porque en mi lugar natural ahí doy la docencia y hago parte de mi investigación más allá de que he cobrado digamos mi salario en estas otras instituciones que he mencionado así que yo creo que ese es un enorme resumen que podría ser perdóname la extensión no tenía una pregunta tan puntual pero bueno quizás ya adelanté algunas otras ideas yo quería yo quería cuando oí usted contaba sus primeros pases y que por suerte he llegado al instituto a trabajar con Francisco Rojas Ochoa y en un momento usted mencionó esto del espíritu de la salud pública cubana y por ahí me gustaría si puede brevemente ahondar en ese espíritu de la salud pública cubana que es particular incluso comparada con el resto de América Latina y que imagino que también pregunto también si fue algo lo que nos llevó a usted en ese camino de la matemática o la vocación o la voluntad de ese camino de las matemáticas a la salud mira cuando yo dije al terminar el servicio social tuve la suerte de que me ubicaban en el Ministerio de Salud Pública cuyo edificio estaba en el centro de la ciudad podría parecer una afirmación un poco frívola como si a lo que la alegría o la suerte residiera en que no me tocó estar lejos de La Habana no en realidad también me podría no haber puesto en el Ministerio de la Industria de la Artea o en el Ministerio de Transporte que también están en el centro de la ciudad y no consideraría yo hoy retrospectivamente que eso hubiera sido una suerte en realidad una suerte o un golpe de la fortuna que me encauzó por esta vía porque me colocó precisamente en el contexto de una experiencia única que es la de la salud pública cubana es decir la salud pública cubana que nace con unos compromisos con unos presupuestos éticos que son muy comprometedores muy involucradores donde al final uno termina también sincerando sus valores a partir de estar trabajando en ese contexto es decir en un contexto de una salud pública gratuita de una salud pública como dije antes universal de una salud pública comprometida con la ayuda a los demás países solidaria por definición eso puede ser polémico hay gente en Cuba actualmente que resunfuña un poco que teniendo dificultades como las que tenemos pues estemos destinando recursos a a la formación de personas de otro lado y a la atención también de personas de otro lado es decir un tema que no deja de terminar estas polémicas pero que yo personalmente he sido reivindicando como un valor muy importante como un valor que no deberíamos con ningún concepto dejar de lado sea cual sea la evolución que tenga nuestra realidad política independientemente de que también eso hay que hacerlo con racionalidad y no siempre lo hemos hecho con racionalidad pero eso pasa con cualquier proceso la racionalidad que tenga asociado a un proceso pues no tiene nada que ver en principio precisamente con los principios en que se basa yo puedo defender un proyecto que esté asentado en determinados principios que comparto pero también exigir que sea con la mayor racionalidad posible no siempre ha sido el caso pero si ha habido una tradición desde que en 1962 la primera brigada médica cubana va a Algeria que fue digamos el antecedente más importante hasta la actualidad pues nosotros y aquí le hablo con toda propiedad y orgullo usando la primera persona del plural nosotros hemos enviado profesionales de la medicina en este momento a 111 países diferentes no sé exactamente en cuántos tenemos hasta hoy pero en África podrían ser ahora mismo 18 o 19 no es solo Venezuela independientemente que en Venezuela ahora tenemos un monto importante de más de 20.000 médicos y un número importante también que pueden ser 7.000 enfermeras trabajando en los sectores más humildes de la sociedad venezolana en todo el territorio nacional que digamos que sería bueno eso es por una parte después está todo el tema de la escuela latinoamericana de medicina que tenemos alumnos de todos los países de América muchos de ellos argentinos que son las expresiones más actuales digamos de esa vocación internacionalista de la salud pública pero que tenían esas raíces y que nunca se abandonó a lo largo de todos estos años entonces este es un elemento más aparte de la naturaleza gratuita de la naturaleza universal de esta cobertura universal que se hace que además por otra parte bueno aparte de eso está esto de la naturaleza y finalmente por otra parte eso es una experiencia que está tan ha producido tantas conquistas concretas inobjetables que también constituyen un elemento retroalimentador de eso que hoy lo estoy llamando la suerte de haber caído allí porque no voy a extenderme en esto eso es otro saludista más que roja que ustedes han interrogado antes y han aportado a este repertorio que tienen ustedes de recuperación de expediencias a través de este mecanismo que están aplicando conmigo ellos tienen desde luego posiblemente más elementos que yo y tengan más rigor que yo a la hora de decir eso no lo sé pero no voy ahora a dar datos pero el simple sencillo hecho de que inobjetable y que nadie puede discutir de que en Cuba no hay un solo niño desnutrido a mí me parece que eso es una cosa que habla a la salud pública cubana más que todo lo que pueda decir cualquiera y eso nadie lo puede discutir y eso está ahí y es una realidad y en este proceso usted ¿qué otros referentes podría mencionarnos tanto de Cuba cubanos o de afuera del resto de Latinoamérica o de otros países que fueron como influenciando o que fueron referentes en su desarrollo en su trayectoria? Ah, en la mía en particular bueno, aparte de si vamos a las personas desde luego Francisco Rocho es como un padre un mecena de toda una generación o sea él es una figura realmente venerable por ese lado entre otras cosas por su sencillez justamente que mencionábamos antes su humildad su de esas personas además o ha sido y sigue siendo porque además sigue tan lúcido como siempre actualmente dirige la revista cubana de salud pública de la que yo soy su director o sea que trabajamos muy cercanos todavía cotidianamente a pesar de sus 85 años pero si tuviera que definir un rasgo él pertenece al tipo de personas que desea realmente que sus alumnos que sus las personas que trabajan con él los superen o sea abre la puerta y un tío mejor que yo no lo dice pero uno lo siente con tantas ni siente incluso su orgullo uno lo palpa cuando uno discrepa con él y él tiene que decir tienes razón bueno eso es una cosa maravillosa que no tiene nada que ver con la de volatría que muchas veces lo que hace es cerrar puertas y cerrar espacios así que indiscutiblemente ahí tenemos una figura desde el punto de vista de mi formación particular yo tengo una deuda histórica con dos personalidades ninguna es cubana con el profesor Leslie Kish Leslie Kish era un personaje muy curioso fue el director del programa de formación de estadístico dedicado al muestreo Sampling Program for Foreign Statisticians que él dirigió cuarenta y pico de años ahora este señor es una figura señera del muestreo mundial murió murió también con una edad muy avanzada 95 años era una personalidad también muy especial era un tipo que americano norteamericano una gran figura muy reconocida de la Universidad de Michi en fin pero que entre otras cosas había sido un brigadista de las brigadas internacionales que fueron España cuando lo había recibido una persona que además estaba absolutamente totalmente orgullosa de esa experiencia no es que la estuviera mirando ahora con resquemón ni nada de retiro todo lo contrario cuando fui a su casa cuando encontré las insignias y la bandera republicana es una cosa que a uno le emociona encontrarse la bandera republicana en una mansión porque era prácticamente una mansión lo que tenía a esa altura de su vida cuando volvió de la guerra civil en este caso en el árbol que es la ciudad donde está enclavada la Universidad de Michi después cuando volví 20 años después él vivía en una casa mucho más pequeña porque sus hijos se habían asado etcétera entonces vivía con su compañera ahí cuando él volvió se fue al buro del sexo de los Estados Unidos en Washington y se dedicó completamente al maestro y finalmente se radicó en Michigan y creó ese programa entonces con él también tengo un tube durante muchísimos años un contacto importante muy importante porque trascendió mi época de estar allí de hecho le he estado eufórico de tener un cubano allí porque él coleccionaba un poco gente de todos los países se jactaba yo he tenido alumnos de 53 países en mi programa cuando apareció un cubano que era cubano de Cuba él siempre decía a todo el mundo no es que compro de Cuba y además este ya es el país 54 que tengo etcétera bueno más allá de esa cosa él después estuvo con Cuba y siempre en vida de él seguí consultándole a veces he tenido tareas que son relativamente simples de muestreo por lo menos que para mí ya resultaban relativamente simples porque eran muy especializados en ese tema pero siempre aparecieron cosas complicadas y hasta el último momento de su vida pues yo lo consultaba y la segunda persona es una persona extremadamente bondadosa y maravillosa que fue mi tutor Josef Majek mi tutor checo de mi doctorado este personaje un personaje también impresionante así como di el dato de que Kish estuvo luchando en las brigadas internacionales con la república lo mencionó rápidamente él era un tipo tan curioso como que nunca en su vida salió de Chekologovia era políglota una persona que hablaba como estamos hablando de yo castellano desde luego castellano bastante mejor que yo si si lo digo impresionante y además hablaba de inglés el ruso el francés y el alemán como si fuera su lengua materna y el español lo aprendió él solo y estaba estudiando cuando lo conocí y a mayor el húngaro era un políglota pero no lo que quería decir es un tipo que nunca salió de Chekologovia salvo las 17 veces que fue a Cuba incluso en mi página web hay una nota que está escrita en inglés que dice un profesor checo en el Caribe si alguien después entra en el sitio pues valdría la pena que lo leyeran porque no voy ahora a contar porque era una personalidad tan extraordinaria él trabajó en el instituto trabajó en la Dirección Nacional de Estadística trabajó en el Instituto Superior en el Instituto de Desarrollo de la Salud nos dio clases de todo porque era de una erudición así en matemáticas lo mismo de control de calidad de producción de vacunas que de hemología de lo que sea para mí era una cosa extraordinaria para mí el tipo más inteligente que yo había visto nunca con mayor capacidad de matemática y a la vez más humilde porque él no quería nunca publicar nada porque no quería llamar la atención como si él no fuera un genio entonces cuando uno se encuentra con un sujeto así pues realmente le marca la vida y ante tu pregunta no puedo dejar de mencionar a Majek estaba casado hasta su muerte casado con una cubana por cierto que también quiero mucho y bueno esas son estas figuras extranjeras y después muy rápidamente he tenido una oportunidad realmente de conocer mucha gente en los congresos de la asociación latinoamericana de medicina social algunos personas muy queridas como el mundo grande que ya nos dejó personalidades de ese tipo que siempre son polémicas y por lo tanto enriquecedores como nada más como Jaime Bale en fin esos son referentes que son referentes para todos ¿no? otra personalidad que como propio Mario Testa yo personalmente nunca tuve oportunidad de tratar con él ya no soy joven pero en aquella época era mucho mayor y eso es en el mundo referente y después en España que yo he tenido muchísimo vínculo con España realmente en los últimos 25 años he conocido muchísima gente que no vale la pena ahora mencionar eso serían decenas y decenas de personas que siempre contribuyen en el enriquecimiento personal y me gustaría que nos cuente como como fue su desarrollo profesional y esta como usted fue yendo a la perdón a la definición o a la a hacer desarrollar este software y se pudiera contarnos algo del software de Epidat el software Epidat Epidat nace muy temprano o sea hace muchísimos años cuando todavía no existía Windows y eso fue una idea de Enrique Vázquez epidemiólogo hermano mío entrañable aunque en aquel tiempo yo no lo conocía Enrique Vázquez Gallego que vive estuvo trabajando aquí en la Organización Panamericana de la Salud como epidemiólogo muchos años aquí en Buenos Aires después fue a parar porque se incorporó a la Organización Panamericana de la Salud él procede del servicio gallego de salud médico pero bueno dedicado a la epidemiología y después ha estado en otros sitios en Paraguay en Bolivia ahora en este momento en Brasilia entonces Quique como lo llamamos Enrique Vázquez es el inventor de Epidat lo crea a partir de una necesidad muy pedestre muy inmediata de tener un calculador simple repito no había Windows era en aquel tiempo MS2 el sistema operativo una cosa muy simple para resolver unos cálculos bueno pero crearon ese software él con un grupo de colegas del servicio Gallego de Salud y a partir de ahí pues se fue produciendo eso tomó vida propia y cada vez se fue produciendo una expansión en sucesivas versiones para acorde más o menos con el mismo desarrollo de los sistemas operativos una versión para Windows cuando salió Windows 3.1 después hubo otra versión importante cuando salieron los Windows más avanzados Windows 95 etc y actualmente pues tenemos la versión Epidat 4.0 yo estoy incorporado desde hace unos 15 años ya en el equipo de Epidat que ha sido una experiencia extraordinariamente fructuosa a mí yo siempre lo destaco como algo somos un grupo pequeño incluyendo los últimos dos que se incorporaron que son dos investigadores colombianos que se incorporaron el año pasado es un grupo abierto donde han salido y han entrado colegas dependiendo de sus circunstancias en este momento son los 10 compañeros concretamente son cuatro gallegos tres vivían en Santiago de Cuba en Santiago de Compostela y uno en bueno uno en Coruña pero no nos da igual tres en Galicia y Tique que está actualmente en Brasil hay un peruano que está en Washington DC que es de la OTS hay tres cubanos uno que vive en Badajoz y dos que vivimos en La Habana y no me acuerdo si se me escapa aquí estos dos colombianos son de la Universidad CES de Medellín en este momento son los 10 yo siempre subrayo el hecho de que nosotros nunca nos hemos encontrado en un mismo espacio los 10 ni antes cuando éramos los 8 antes que se pusieran los colombianos tampoco nunca el equipo que estuviera trabajando en cualquier contra transversal estuvo juntos en un mismo espacio todo el tiempo pone en manifiesto el poderío que tiene la comunicación horizontal que solo es posible a través de Internet de manera instantánea fructuosa con un descambio de todo tipo de materiales etcétera entonces es un trabajo donde había una sinergia realmente productiva y tenemos un móvil con un software que tiene características únicas no pretende ser más eficiente que otros softwares para determinadas tareas no pretende ser mejor que SPS por ejemplo para manejar una gran base de datos no están sus pretensiones pero sí están sus pretensiones algunas otras cosas que no voy a extenderme ahora pero por ejemplo tener una verdadera vocación de ayuda centrar toda la ayuda precisamente en problemas y no en el software en problemas sustantivos lo cual es muy importante porque entonces si no muchas veces aparece el software como una finalidad en sí misma o como algo que lo que hay que hacer es usarlo nosotros no estamos diciendo use el Epidab nosotros estamos diciendo resuelva estos problemas y en determinado momento el Epidab una buena alternativa para complementar el proceso que puede conducir a la solución del problema entonces ha sido también un espacio de aprendizaje plurinario yo acabo de dar pongo un ejemplo bien reciente acabo de impartir en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona estoy hablando el mes pasado estamos en este momento en 8 de noviembre del año 2012 en octubre impartí un seminario de 5 días de 20 horas con un equipo con un grupo de gente de mucho nivel casi todos alumnos de doctorado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona sobre mi edición de desigualdad en la salud ese es un módulo que está en Epidab y yo confieso que aprendí muchísimo muchísimo impartiendo o dirigiendo ese seminario tenía algunos conocimientos ahora gracias a eso pues profundicé mucho en lo que se habíamos hecho nosotros mismos en Epidab claro yo trabajé tenía un compromiso importante con el módulo de muestreo con el módulo de estadística valleciana que a mí me interesa mucho con el módulo de la dirección logística pero no con este este yo no tenía un especialista en ese grupo de 10 un cubano Jorge Bacallado también vinculado a lo que es que es uno de los que vive en La Habana que fue el que diseñó el módulo de desigualdad en salud entonces bueno ahora yo pude aprender mucho también de lo que ahí está también encontré cosas que ya conversaré con Jorge y con los demás para mejorarlo porque he tenido pero bueno sin ese instrumento yo probablemente no hubiera ni yo aprendido tanto ni tampoco podría haber dirigido un seminario que fue sumamente fructuoso y que es un área además crucial tema de las desigualdades en salud que es otro tema que actualmente me fascina es básico y yo creo que los sistemas de salud deberían cada vez más incorporar más el tema de las desigualdades en sus agendas más que elevar incluso los niveles de salud en determinados momentos si se trataría en un momento de gastar determinados recursos en estrechar las desigualdades en hacer las menores yo creo que sería y hay pruebas sería más fructuoso para la salud pública para el pueblo y para la salud de la población que incluso reducir determinados indicadores negativos de salud o incrementar algunos positivos debería estar en la agenda como una prioridad porque está demostrado los efectos que tienen las desigualdades per se más allá de los problemas de salud la desigualdad es un fenómeno los efectos que tienen en la medida que es generador de estrés generador de competitividad depresor de la autoestima etcétera con todas las consecuencias que eso tiene para la salud por ejemplo entre las cosas que las desigualdades generan entonces bueno no sé si contesto pero la experiencia ha sido muy interesante muy positiva para todos que hemos trabajado en eso y afortunadamente también para mucha gente yo cuando llego a la universidad de Antioquia por poner un ejemplo en Colombia y me encuentro que en todos los laboratorios en todas las computadoras que están instalados en vida pues bueno la verdad que nos alegramos muchísimo porque no somos responsables de eso alguien lo decidió y ellos trabajan con eso y bueno es una medida del impacto de este proyecto no lucrativo cuyo única finalidad es ayudar a que los investigadores en salud en América Latina sobre todo el mundo iberoamericano pues puedan tener un desempeño más eficaz y usted también es editor de la revista cubana de salud pública y nos podría contar un poco sobre bueno el rol de esta revista en el campo de la salud de Cuba como su experiencia como llegó a este lugar de la revista voy a empezar por el final si tú entras hoy no sé mañana pero hoy en un servicio de Google que se llama el Google Scholar y dentro del Google Scholar el Google Scholar el Google Scholar Matrix o sea la métrica de Google Scholar y buscas ellos tienen un servicio que te dice por idioma tú puedes elegir el idioma puedes decir en japonés en chino en francés o en castellano las 100 revistas de mayor índice H o sea que es una medida que hoy tiene muchísimo muchísima influencia que condensa la calidad y la cantidad de las citaciones o sea de las publicaciones se puede aplicar a una persona o se puede aplicar a una revista el índice H pues es una medida única bueno a mí me encanta el índice H aunque relativamente conocida en algunos bastante especializada pero el índice H condensa la calidad con la cantidad de las publicaciones es decir cuánto han sido citadas es un elemento que es el que más tiene en cuenta el factor de impacto pero bueno también la calidad de las citas el que no lo tiene en cuenta el factor de impacto bueno en fin entonces si tú buscas y pones un castellano y dices dime las 100 revistas de mayor índice H del mundo de todas las disciplinas habidas por haber no solo de salud pública que están en esa lista cosas de botánica de economía o de lo que fuera bueno aparecen dos revistas cubanas y las dos son del ámbito de la salud la que aparece en el lugar el 35 creo o el 34 la última vez que lo revisé del mundo está la revista cubana de salud pública y después creo que la otra creo que está en el lugar 47 de las 100 mejores que es la revista cubana de información en ciencias de la salud o sea que ese dato como a veces dice Rojas dice bueno yo no sé Google dice algo equivocado pero lo cierto es que Google dice eso y es tan lo más contento porque realmente impacta la revista estamos hablando de revistas en castellano realmente impacta tener y Adela tener una revista como esta entonces eso eso es más que un indicador en definitiva puntual que no sirve para responder cabalmente y para avalar la revista yo creo que lo que más sirve es que realmente en Cuba la revista cubana de salud pública es un referente importante que está muy atenta a las autoridades de salud a que los investigadores aspiran a publicar que es muy rigurosa es decir que tenemos un índice de rechazo importante para hacer una revista de este tipo bueno Adela el caso de la revista rechaza el 92% de los antiguos que recibe el Biblio de la revista en el 91,5% nosotros no tenemos esos milagres de rechazo naturalmente pero no tengo datos así muy precisos pero seguro más de la mitad de los que recibimos de la revista eso para una revista que sale puntualmente porque eso es otra cosa esa revista sale puntualmente sin fallos rigurosamente y que tiene el rigor que tiene pues bueno yo creo que es una cosa importante de hecho yo diría incluso que es una revista hoy que está y esto no es Baladí que está desempeñando un papel contestatario dentro de la propia realidad cubana a determinadas tendencias que está desempeñando un papel activo en un proceso de ebullición social que hay en el momento en Cuba con las nuevas autoridades en los últimos cinco años etcétera basta si alguien si alguien tiene dudas acerca de eso pues que busquen el editorial de la última revista que se estuvo escrito por Rojo en particular pero bueno es una decisión del comité editorial que se llama la publicidad de los productos médicos también es corrupción en un momento donde se está viviendo una lucha contra la corrupción en Cuba en general y un reconocimiento de la existencia de ese problema y en un momento donde también hay una especie de tendencia desaforada a tratar de venderlo cada falta porque hay una necesidad a partir de una precariedad económica del país lo cual podría estar bien está el modelo chino latiendo por ahí en Vietnamita y no sé cuánto en medio de esto pues de pronto han aparecido algunos en revistas oficiales en revistas bohemias algunas notas muy tímidas pero de publicidad de productos de medicamentos producidos en Cuba que la revista ponga ahí eso también es corrupción bueno solo los efectos que ha tenido porque yo estaba aquí cuando estaba allí cuando salió porque me veí el editorial y lo discutí con Rojas junto con los demás compañeros del comité del Real pero estaba allí cuando empezaron los efectos de eso y los efectos fueron como 120 llamadas que me han contado al centro nacional de cómo no están publican y cómo no están diciendo corruptos bueno pues entonces estamos hablando de una cosa que va al centro de tu pregunta porque al final ese es el papel de una revista como esta es el papel que tiene que tener el papel de ser un observador crítico y un observador polémico de lo que es la realidad porque además esa es una de nuestras conquistas más importantes de lo que hemos conseguido en salud pública y es de las cosas que no bueno por lo menos sería una catástrofe que diera marcha atrás en nuestro proceso social en una esfera como esta que se dé marcha atrás en otras cosas bueno no puede ser pero no me preocupa tanto que un jugador de lago puede llegar a jugar a las grandes ligas y bueno pues no me preocupa tanto que lo dejen ir a las grandes ligas a jugar si quiere y que vuelva a cobrar pero que se vuelva a cobrar la medicina y que vuelva a publicitar los productos incluso cuando no están siquiera completamente corroborados más allá de que la publicidad en sí misma nos pone nerviosos si para colmo se trata de un producto miopático entonces nos pone frenético a nosotros como saludistas y de eso de lo que se trata en esa historia creo que ese solo hecho que en este caso lo escribió Rojas pero es un mérito de la revista yo lo veo como un mérito otros lo ven como un demérito la revista nosotros lo vemos como un mérito y vamos a defenderlo en esa dirección y una ya que mencionaste el medicamento meopático dentro de la salud pública cubana digamos hay lugar para la medicina tradicional para la medicina natural o es un campo de disputas es un campo claro es un campo de polémica nosotros la revista por ejemplo lo que estamos en la sociedad cubana en la salud pública y miramos las cosas desde esta perspectiva y tenemos una visión más académica de hecho yo soy académico soy uno de los académicos titulares de la República de Cuba no conozco a nadie de los 120 académicos cuando discutimos estas cosas en la academia que esté de acuerdo con la homeopatía por ejemplo pero que esté de acuerdo o no que se conceda alguna credibilidad a la homeopatía pero el campo de la medicina la medicina natural y tradicional como se le ha dado un llamar el nombre también es polémico se le ha dado un llamar en Cuba poco no tiene un apoyo institucional del Estado o sea eso no hay discusión hay una línea orientada a promover este tipo de cosas bueno en principio nos parece bien nosotros también somos tan fustigadores de determinadas falsas como la bebo como la homeopatía como las transnacionales del medicamento es decir tenemos un artículo hace dos meses que hace un desnudo a todo lo que ha hecho Pfizer con la bandia que son antidiabéticos en fin somos conscientes de que el camino no es discutiblemente el de las transnacionales del medicamento ni nada por el estilo ni la medicina privada ni nada sabemos los males que tiene la responsabilidad que tenemos para con la sociedad la dirección de combatir eso pero y por lo tanto nos parece que las alternativas que pudieran haber hay un saber milenario que puede estar radicado en los Andes o que puede estar radicado en el campo de Cuba que no queremos renegar de él a priori ni nada por el estilo todo lo contrario lo único que queremos es que se investigue con rigor es que se convalide lo que realmente ese saber milenario convalida desde la actividad y desde la cultura pues que también tenga una convalidación científica con lo que sí no podemos estar de acuerdo es que aunque nos digan estas cosas no son materia son de una naturaleza tal que no pueden examinarse con los criterios estándares que ustedes aplican no, no, no yo creo que en los ensayos clínicos se trate de lo que se trate y que hayan los estándares en la objetividad y en la necesidad de erradicar todo misticismo de las prácticas médicas en tanto instrumento o sea el misticismo como tal si yo lo puedo si está ahí acompañando el medicamento no me importa tanto pero por lo menos tengo que saberlo al margen del misticismo cuál es su verdadero valor y en ese sentido nosotros pues nos colocamos o sea nos parece bien nos parece oportuno nos parece económicamente racional pero nos parece también peligroso por ejemplo yo no estoy de acuerdo con que el ministerio de salud pública por mi un ministerio de salud pública sea que sea diga aspiramos a que el 25% de las personas que van a hacer esa atención estomatológica sean tratados con métodos de medicina de la edad tradicional si yo no puedo parametrizar eso de ese modo porque entonces lo burocratizo y a saber después que es lo que la gente aplica y a saber después que es lo que la gente registra que aplica que es lo que pasa también cuando se establece el metadestetismo empiezan a adulterarse el propio registro de la realidad para que el registro de la realidad sea compatible con las normas que le están pidiendo a la gente que siga entonces esa es nuestra visión en este momento de esa problemática para terminar no sé si usted quisiera decir unas palabras breves de cómo ve o cuáles son los desafíos para la medicina social para la salud pública la salud colectiva en América Latina bueno la verdad que la pregunta es muy abarcadora y comprometedora acerca de una realidad que yo no domino tanto como para poder expresarme con rigor en relación y peso digamos conocimiento de causa en relación con ese tema no obstante yo diría que un desafío es que siempre seguiremos con la complejidad y la dialéctica de los modelos de financiación ¿no es cierto? modelos de financiación la medicina ya sabemos la práctica médica la asistencia médica e incluso los programas de corte más más saludista más comunitaria es cara es una realidad cara yo una de las cosas que aprendí en Estados Unidos la mucha que aprendí pero que me dio gracia porque era una una frase poco tonta como muy entre comillas americana que dice que decía si usted se toma un desayuno alguien pagó el desayuno parece una tontería parece una obviedad además pero está bien porque te pone un poco los pies sobre la tierra de que todo tiene un costo real alguien lo pagó y si usted se lo tomó alguien lo pagó usted podrá saber quién fue o no lo sabrá pero alguien lo pagó y no debe perder de vista esa realidad entonces nosotros nos acostumbramos en Cuba mucho a eso a decir a no sacar cuentas como en materia de salud no hay que hacerlo y si alguien lo pagó ¿quién lo pagó? ¿quién fue? fue el pueblo de Cuba fueron los campesinos fueron la Unión Soviética ¿quién? Chávez alguien lo está pagando y eso hay que saberlo y esa problemática está ahí en esa dialéctica en ese problema donde como es caro como a veces es ineficiente pues entonces siempre aparecen en todos lados creo yo y en Argentina hemos pasado también pues voces que dicen no el sistema de salud público puede ser un sistema que debe ser erradicado porque es ineficiente y no sé cuándo y a veces pues se pierde de vista todas las otras acechanzas que tienen los otros modelos hasta ahora yo nosotros desde nuestra perspectiva no conocemos de un modelo mejor que no sea el modelo ¿no? de Cuba que puede tener muchas áreas de perfeccionamiento y debe tener no me estoy refiriendo a eso pero no conocemos pensado en términos de toda la sociedad ningún modelo mejor que es un modelo que de algún modo no tienen que ser todos exactamente iguales pero de algún modo pase porque el Estado asuma la responsabilidad de la salud del ciudadano sin quitarle la responsabilidad del ciudadano pero bueno como estoy diciendo que asuma toda la responsabilidad pero sí que se involucra no que se desentienda de eso e incluso transfiera no solo los costos operativos sino incluso hasta la responsabilidad en el sujeto y creo que esa problemática seguirá existiendo durante mucho tiempo y seguiremos teniendo espacios de lucha en relación con ese tema por eso entiendo que la experiencia de Cuba y mantenerla dentro de ese dentro de ese espíritu es crucial históricamente y contextualmente yo recuerdo y para poner estos términos una vez en una discusión que teníamos en el ministerio era una reunión en la oficina de la Organización Panamericana de la Salud estábamos discutiendo esto discutiendo un problema discutiendo un problema técnico de cómo íbamos a hacer un sistema de vigilancia en fin da igual pero había un viceministro cubano de salud pública que estaba ese día en la reunión entonces él dijo una cosa que me dio muchas gracias y él dijo mira porque en un momento a veces habló de eso del financiamiento y cobrar determinados servicios de la salud pública con una posibilidad con una alternativa y él dijo mira mi mamá si en Cuba por una radiografía le cobran un peso es una cantidad simbólica mi mamá se levanta de su silla de rueda que ella se puede caminar con dificultad pero puede caminar agarra la foto de Fidel que tiene a sal en la tira por la ventana y eso a mí me da mucha gracia porque es un encarna toda una concepción y toda una cultura y toda una cosa que está en la realidad cubana en la gente y está también en la prédica de la revolución un poco la revolución se hizo para no cobrarle a la mamá a ese viceministro una radiografía esa es un poco la cuestión y creo que sea de todos los posibles en esa complicada pregunta que tú me haces de todos los posibles respuestas yo creo que lo que yo en este momento estimo como el desafío más importante y el problema más importante que tendríamos que acerca al cual tendríamos que estar permanentemente atentos